El conductor de un trailer doble remolque, cargado con material para construcción, murió al impactarse contra uno de los muros que sostienen el segundo piso de la autopista 150 México-Puebla, a la altura de la colonia Riego Norte, con dirección a la Ciudad de México. Los hechos se registraron al mediodía de este lunes. De acuerdo con las primeras versiones, el chofer perdió el control de la unidad al quedarse dormido, lo que habría ocasionado que se subiera a la guarnición central para luego colisionar. El cemento que transportaba sobre la plataforma quedó esparcido en ambos cabiles, lo que dificultó la movilidad y visibilidad de los automovilistas. A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con su unidad de ataque ligero, quienes realizaron la mitigación correspondiente, toda vez que tras el impacto se registró el derrame de combustible. Mientras, la unidad de rescate de Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla, utilizó las quijadas de la vida para retirar los fierros y liberar el cuerpo del conductor. A lugar arribaron peritos de la unidad forense y la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver. El flujo vehicular consentido hacia la Ciudad de México permaneció cerrado durante más de cuatro horas. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Psicomoticias, Juan Pablo Ramírez.